Yo no sé en qué carallo piensan estos de la Asunta mandando a alguien como tú. Te van a devorar en dos asaltos. Nada, que no llevas aquí ni cinco minutos y ya la estamos echando de men. Se te da fatal. Quería empezar contigo, Inma. Quería preguntarte qué supone para ti como actriz el meterte en un personaje como Raquel, que su historia se va volviendo cada vez más y más oscura y cada vez más y más claustrofóbica. ¿Cómo lidias con personajes así? Pues a mí me gustan los personajes que te ofrecen la oportunidad de hacer... O sea, el arco del personaje de Raquel es muy grande, es muy amplio. O sea, Raquel empieza en un lugar y termina en otro absolutamente diferente. Y me gustan las historias que transforman a los personajes, los convierten en otra cosa y que también sacan, no muestran... O sea, tú ves a Raquel y en principio parece como una Bambi, ¿no? Es como, ay, qué mona, ay, la pobre que tiene miedo. Pero luego detrás, o sea, hay mucha oscuridad también detrás del personaje de Raquel y de muchas cosas que oculta, ¿no? Y me gusta eso, me gusta que muestra esas dos caras, ¿no? Lo enfrenté con muchísima ilusión y con muchísima pasión porque me gusta transitar por lugares diferentes y luego también a todo eso ayuda la historia, ¿no? Como está contada y los compañeros de viaje. En este caso, por ejemplo, Tamar, ¿no? Que es con el que comparto muchas de las secuencias. Y bueno, siempre cuando tienes compañeros que están en ese viaje también contigo y te llevan de la mano, pues también es mucho más sencillo. A los dos os quería preguntar, como has dicho, que es verdad, es un viaje que empieza en un sitio y termina en uno completamente diferente. Quería preguntaros si os habíais leído el libro antes de empezar la serie o igualmente cuando estuvisteis preparando la serie, si os llegasteis a imaginar, sobre todo, cómo acabaría todo este viaje, sin entrar en terreno de spoiler, simplemente la reacción al final de este viaje. Creo que cuando se estaba hablando ya de que se iba a hacer la serie, sin saber que yo iba a estar, sí que me leí la novela porque me habían hablado, bueno, que era de Devorar, de estos libros de Devorar y en ese momento quería, me interesé por la novela y recuerdo que pensé que si hubiese un personaje que yo interpretaría era el de Germán, que se lo dije a Carlos además cuando ya, cuando estábamos en pruebas, había algo de ese personaje que me atraía que creía que, bueno, que podría hacer. Y a mí me parece una fortuna tener una Biblia como esa para contar una historia porque hay mucha información, además de tener al autor como director. O sea, es tener un acceso a todos los detalles que hemos podido ver. Creo que es una ayuda y leer la novela fue divertido y fue divertido también ver cómo la adaptación, el proceso de adaptación y volver al libro de vez en cuando también, cuando había una duda. Yo tengo una historia bastante curiosa con el libro porque yo me lo leí en su momento cuando salió, porque me gustó mucho el título y me encantó la historia. Entonces, tanto que llamé a mi representante y le dije que quería comprar los derechos de la novela, que cómo se hacía eso, que cuánto costaba y cómo se hacía, pero que yo quería hacer Raquel, que había leído un libro, que eso era una película o una serie maravillosa. Y cosas de la vida, pues cuatro años después, en ese momento me dijeron que no, que eso ya estaba reservado y que no se podían comprar, que no sabían si iban a hacer algo o no, pero que no. Y cuatro años después, bueno, cuatro no, tres años o así, un día en unos premios feroz, Carlos vino y me dijo hola, soy Carlos Montero, voy a hacer el desorden que dejas y quiero que seas Raquel. Así que hay una historia bastante bonita detrás del libro. O sea que sí me lo leí, me lo he leído y me lo he releído. Qué guay. Le dijiste hola, soy Macuesta y te quise robar los derechos del libro. Ella lo sabía, ella lo sabía. Ella lo sabía. Vale, también os quería preguntar por Galicia, porque pocos escenarios llegan a influir tanto en una historia como, por ejemplo, lo hace Galicia con esta serie, con esta historia. ¿Por qué creéis que tiene este poder los escenarios para construir, por ejemplo, Novariz, que no deja de ser una ciudad ficticia, pero la ves y dices, es que es Galicia? Pues le dar paso al gallego para que hable. Al gallego, va. Tú ya eres gallega, Inma. Yo a Inma la llamo Inma Costa. Ya está medio adoptada. A ver, yo por... Pues a mí me hace... Bueno, claro, te voy a decir también, a mí me encanta Galicia y volver allí para trabajar me encanta. Y además también hay una historia bonita respecto a Novariz, porque claro, Novariz está inspirado en el... Bueno, de donde es Carlos, que es Celanova. Y ese Novariz, yo le pregunté desde el principio si tenía que ver con Ayariz, que es un pueblo que hay cerca y que es el pueblito en el que yo hice mi primera película, con 11 años. Entonces, había ahí un nexo de unión, porque yo muchas veces cuando me leía la novela pensaba en Ayariz, y aparte de Celanova, pero la zona vieja de esos pueblos, no sé, el clima, por supuesto. Hay algo que es fascinante Galicia, que sea tan escenario, que yo creo que es normal una vez que estás allí, pero también hay un personaje más que es el tiempo. El clima en Galicia es una complicación a la hora de rodar, pero claro, igual empiezas por la mañana rodando algo que tiene que ver con el verano, porque ha amanecido bien, y luego por la tarde tienes el invierno más profundo. Entonces, creo que esos cambios, que son una complicación, a veces también son un personaje muy interesante, muy cambiante, muy de thriller. Sí, yo creo que de hecho Galicia ayuda mucho a contarlo, o sea, esa atmósfera, esa cosa que muchas series o películas tienen que poner mucho humo para que tenga como esa nieblina, esa, aquí no hace falta, aquí ya viene de fábrica, es tremendamente, la nieblita, el chirimiri, no sé cómo se llama, cómo lo llamáis vosotros, la lluvilla esa final. Para la lluvia yo creo que es como los esquimales con la nieve, la nieve, tenemos como 200 términos, pero yo diría que es el orballo, o el chirimiri, que le dicen los vasos. Qué bonito. Sí, a veces cuando hay mucha niebla, cuando hay niebla igual alguien dice que hay que quitar niebla y le tienen que decir al director que no, que es niebla de verdad, que no es humo falso y ese no se puede quitar. Y además la serie está íntegramente rodada en Galicia, o sea, estuvimos seis meses rodando en Galicia, o sea, todo, o sea, desde luego es un personaje más y tiene lugares, yo no lo conocía en profundidad y la verdad me quedé bastante fascinada con tener lugares, pero absolutamente mágico, de una naturaleza y luego lo bien que se come, por supuesto, no quería dejar de hablar de Galicia sin hablar de su comida y su gente. La verdad es que es un planazo, pasar seis meses en Galicia me parece un planazo. Bueno, cuando llueve, cuando llueve, también... Cuando llueve mucho rato no, ¿eh? Sí, se padece. Totalmente, total. Raquel, al principio de la historia, sufre mucho ciberacoso y la verdad es que resulta bastante sorprendente que sea un adulto la víctima del ciberacoso en vez de entre iguales, entre alumnos. ¿Qué crees que aporta este punto de vista en el que es el profesor la víctima del ciberbullying? Pues yo creo que refleja muy bien... Yo creo que lo comentaba antes, creo que cuando yo iba al instituto o yo iba al colegio sí sentía que había un respeto hacia la figura del profesor, ¿no? Pero creo que ahora eso se ha diluido. Hay algo de eso que se refleja en la clase con Raquel que yo creo que es muy real. Se ha perdido un poco esa sensación de... Sí, de la figura, digamos, del profesor, ¿no? De quien... Y creo que se refleja muy bien todo eso y que los profesores absolutamente también a veces... O sea, no es la primera vez que se escucha en la noticia o que hay alguna noticia en la que los profesores pues son acosados ya no solo cibernéticamente, sino físicamente. O sea, creo que eso está muy bien contado en esta historia, ¿no? Yo, desde luego, lo de la docencia nunca había pensado en dedicarme a ello y después de haberlo hecho ahora, tampoco. Creo que en este momento no lo haría. Me parece un trabajo de riesgo y no estoy preparada para ello. No creo que sea fácil sustituir a una profesora que se suicidó. Voy a seguir hablando, ¿eh? Como si yo no estuviera. Nadie me va a echar de mi puesto de trabajo. Nadie.